A ver arriba de esas palmas, vamos a transmitirlo Bueno, buenas noches, ¿todo bien? ¿Están preparados para una noche larga, llena de soda? Bueno, un placer enorme estar aquí con ustedes Y la invitación es para que cantemos juntos Y recordemos a Zeta, a Charly, a Gustavo y sus hermosas canciones ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!